hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a su canal y hoy les traigo esta receta deliciosa de chicharrón en salsa roja con nopalitos vamos a ver los ingredientes y espero que les guste los ingredientes son chicharrón seco jitomate un ajo cebolla chile serrano al gusto y consomé de pollo si ustedes gustan también este es opcional y un cubito de no tomate vamos a poner a asar los tomates en un comal vamos a poner los tomates el ajo y la cebolla también la voy a poner ahí a que se doren estos tomates están cortados porque estaban muy grandotes y estos pues estaban más chiquitos entonces solamente corte los grandes pero si ustedes gustan cortar todos y ponerlos a freír está bien también se me olvidó decirles que voy a echarle nopales nada más que los tengo cociendo al chicharrón y pues vamos a esperar a que esto se dore o se tateme como le digan aquí ya puse a tatemar los los chiles y los otros jitomates que que faltaban ahora vamos a esperar a que esto se se fría y seguimos con lo demás aquí ya estoy sacando los los chiles por último que ya están asados y esta es la razón por la cual le pongo el papel aluminio a mis a mi comal para que no se ensucie tan feo y no no se manche tanto y no me cueste tanto trabajo lavarlo entonces por eso es que le pongo este papel aluminio aquí ya tengo los nopales cocidos y se ven así como medios negritos porque estos nopales yo ya los tenía en el refrigerador y pues ya se estaban haciendo como se estaban oxidando entonces pues para no tirarlos y no desperdiciar pues entonces decidí echárselos al chicharrón y los nopales también son opcionales si ustedes no les quieren no le quieren poner nopales pues no le pongan pero este igual con los nopales pues también sabe muy rico el chicharrón aquí ya tengo en la licuadora lo que este lo que hace y ya nada más solo le agregué el cubito de nortomate solo que ya la había empezado a moler y se me había olvidado grabar este entonces aquí este ya tengo eso solamente le agregué el cubito de nortomate entonces pues vamos a comenzar a moler aquí ya tengo mi cazuela con un chorro de aceite y vamos a agregar la salsa y le voy a agregar media cucharadita de consomé de pollo y pues vamos a integrarlo esto lo voy a dejar unos minutitos así hasta que hasta que hierva aquí ya comenzó a a hervir la salsa voy a comenzar a echar el chicharrón ya lo tengo en pedazos y lo voy a comenzar a echar en la salsa como vieron nada más le puse la cucharada del consomé de pollo porque el chicharrón es salado entonces hay que dejar que suelte también su propia sal del chicharrón para ya después probar y si le falta sal pues ponerle ponerle un poco más de sal pero primero primero hay que este dejar que hierva la salsa con el chicharrón para que para saber cómo está de sal voy a echar otros más pedacitos y ya nada más que se ablanda el chicharrón le vamos a vaciar los nopales ya que está más suave el chicharrón le voy a agregar los nopales y lo vamos a mover un poquito y lo vamos a dejar esto que hierva un ratito nada más como otros dos minutitos más y ya ya casi está listo pues aquí empezó a hervir el chicharrón ya lo probé de sal y a mi chicharrón si le faltó un poquito de sal muy poquita muy poquita sal entonces ya la completé la sal a mi gusto y pues esto ya está chicas y chicos esto ya está listo y vamos a servirle y pues así es como nos queda nuestro rico chicharrón espero que les haya gustado la receta que se suscriban al canal que me regalen un like si les gusta y pues esto ha sido todo por el video de hoy muchísimas gracias por todo por todo el apoyo muchísimas gracias a toda la gente bonita y que Dios me los cuide siempre gracias y hasta pronto